ok, entonces vamos a cerrar vamos a cerrar la maquina virtual que teníamos y vamos a trabajar con esta como dijimos voy a hacer aquí algo, ahorita que está en el stop vamos a editarla y vamos a ponerle que arranque con el liso este que también teníamos acá de NowPix que vamos a trabajar sería lo primero ok, eso es lo primero que modificamos y por acá creo que por aquí aquí en configuración en Power vamos a decirle que que entre a la configuración del BIOS la próxima vez que la maquina virtual arranque ok aquí en BIOS Setup le damos ok aquí y vamos a darle play aquí nos muestra el porcentaje bueno, nos pide nos dice que por favor reduzcamos un poco la memoria voy a reducir la memoria como me lo está pidiendo porque no me da el invertario virtual y como Sony Goals me pide si la estoy moviendo o si la estoy copiando digamos que la estoy copiando ahí le hago clic en estos cuadrados para que podamos verla mientras arranca y nos faltaba de configurar esto que era conectar el C-Room ok ya lo hicimos aquí boot vamos a ver hard drive vamos a ver si con con más y menos como lo dice aquí mueve lo las opciones de los devices para arriba o para abajo entonces yo tengo C-Room lo muevo otra vez ahí lo muevo como que quede primero listo y luego pulsamos F10 como lo dice ahí para salvar o le damos aquí exit dice exit saving changes la primera opción ahí está y salir ahora y ahí ya tenemos que arrancamos desde desde la distribución que quería enseñarles ok mientras sigue arrancando entonces voy a pausar un momento aquí el video bueno voy a dejarlos mejor con con todo el arranque de la distribución de la distribución Gracias. Listo. Inclusive tengo un monitor de CPU interno en escritorio KDE por default.